Vamos a arrancarlo con Altura Vamos a arrancarlo con Altura Eres joven pa' la cintura Tengo rosas sobre palamera Tengo una sobra en la botanamera Llevo camarón en la guantera Llevo a mi hija y luego a mi madera Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Despacias noches de travesura Vivo rápido y no tengo oscura Mira joven pa' la cintura Tengo pa' que quede lo que yo hago dura Despacias noches de travesura Vivo rápido y no tengo oscura Y de joven pa' la cintura Acá la estura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge A tu jeva y a la mejor game El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Contra la pared Por eso le tuve que pintar un trago Porque las heridas con sé Donde me acaba que rico se ve No se descarte lo mate pa' otra vez Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Flores azules y quilates Hice mentiras que me mate Hice mentiras que me mate Corretura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo oscura Y de joven pa' la sepultura Y de joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo oscura Y de joven pa' la sepultura Que las herido Por esos dias Vamo 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 väpern bothered Vamo Vamo ALK Vamo pä